Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no fumas y no bebes en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú te fuiste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un colecionista si tu amor no vuelve, bateando las paredes con tanto recuerdo, rayándome en la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo, tengo herido el corazón y me sangra la canción. Yo ya no puedo estar sin ti, y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Porque un maldito imbécil me robó tus sueños. Por tu amor, renuncia a mi vida por vivir mi vida, malgaste mis sueños por vivir tus sueños, y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio, te odiaré, y aunque parezca surdo el tiempo te amaré, pues está claro no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el mal va a ir a buscarte lejos de mi cuerpo, cargando dos balitas llenas de silencio, llorándole a un imbécil porque no te tengo, y es que el maldito imbécil me robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón y me sangra la canción, y yo ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías, tendré que ser un alumno en mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. ¡Gracias!